Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy, por primera vez en el canal, vamos a iniciar un reto que se me ha ocurrido Lo vamos a llamar el reto de una sola vida, de Luzu Para firmarlo, ¿sabes? El caso es que he pensado que podía ser divertido jugar a varios juegos en un solo vídeo y tener solo una vida O sea, solo podemos morir una vez, si morimos pasamos al siguiente juego De esa manera vamos a jugar a 4 juegos y el vídeo puede durar, pues no sé, 20 minutos o 3 minutos, depende de como apeste en los juegos Y en esta primera edición de el reto de una sola vida, de Luzu, vamos a jugar a Super Mario World, Slytherio, Metal Slug y Rayman 2 Como os decía, vamos a comenzar con Super Mario World de la Super Nintendo, un clásico entre los clásicos que hace mucho que no juego Así que, veamos cuánto duramos Eh, me encantaría jugar este juego entero, pero, welcome to this dinosaur land Oye, no me tengo que tragar esto, que solo quiero jugar una vida, mierda Jossie's Island, vamos allá Hace muchísimo que no he jugado este juego y me encantaría volver a jugarlo entero, pero, uh, cuidado Vale, vale, así, genial Me encantaría volver a jugarlo entero porque es como uno de esos juegos de la infancia Pero recordad, solo tenemos una Oh, no, 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 no Vale, empezamos, solo tenemos una vida, iba a decir Así que, no me puedo dejar matar de ninguna manera A ver, vamos, vamos, vamos A ver, así, opa Vale, necesito, necesito una seta como sea, necesito una seta, tío A ver Vamos Uh, ahí hay una Vale, genial Y con esto tengo para, vale Matar matadamente Mataduzosamente Así, vale Rompemos esto Y adentro No sé qué me voy a encontrar Qué recuerdos, por favor Vuelvo a tener como cinco años A ver Ahí, ahí Rompemos esto Me encanta Vamos Adelante Uy, uy No ¿Por qué he caído encima de la planta? ¿Se he retrasado o qué? A ver Ahí tenemos un save que hemos hecho hace un momento A ver, así Uh Cuidado Vale Yo, aunque sea Uh, librarme de los bichos Pero que no me maten Que no me maten ¿Y esto para qué me lo llevo? A ver Uh, ahí tengo una vida Vale, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Uh Uf, uf Vale Bueno, que más da que coja la vida Si no voy a jugar más que una vida, mierda ¿Por qué no me encuentro de estas cosas? A ver Ahí tenemos la flor Vale Venga, 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 venga Gamones Venid, venid a mí Venid a mí Uy Cuidado Me voy a cargar la planta Ahí Ja, ja Con delicadeza lo hemos hecho, eh Además Así Uh, uh Ahí Y ahora vamos a pillar un poco de carrerilla Uh Eso es todo lo que podía saltar Por muy lamentable que parezca Vamos a por la pantalla número 2 Venga Uh, 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 uh Vale Uh, ¿esto es solo un bonus? O sea, aquí no puedo morir Ja, ja, ja Me encanta Como juego a una serie De solo vivir una vida Y juego en pantallas que no puedo morirme ¿Sabes? O sea, increíble Pero estoy enviando vidas aquí como Vale, ya está Ya está Vamos a por una pantalla de verdad Madre mía Qué bien está saliendo esto Y ahí vamos de nuevo A ver qué tenemos por aquí Todos fuera Todos fuera Todos fuera Uh, madre mía Me mando una vida también Y todo, por favor Pero, ¿cómo estoy con las vidas? Ahí tenemos una seta también Estoy a tope, de verdad Uh, Yoshi Sí, 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 sí Hurray Thank you for rescuing me Vale, vale, vale Yoshi Vamos allá Vamos a comer cositas A ver Uh, esto Pero si esto me lo podía comer, ¿no? Sí, 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 sí Uh, ahí Vale, 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 vale Cómo me gusta esto, de verdad A ver Vamos Uh, uh Casi me matan A ver, cuidado Ahí Vale Y con esto no podía Puedo saltar Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Que ese no me lo puedo cargar Así Vale Pillamos el save Vamos Por aquí Uh, uh Otro Yoshi Que nos dan una vida Uh, que estoy a tope, de verdad A ver Aquí no hay una planta Uh, sí, 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 sí Hay una planta Cómo me acuerdo de esto, por favor A ver Voy a saltar un momento de Yoshi Ahora vuelvo Yoshi A ver Porque con Yoshi creo que no puedo subir aquí Así Upa Y volvemos a montarnos Vamos A por ellos Que son pocos y cobardes Así Otra vida Madre mía Por favor Pero si es que me Me van a llamar de Nintendo Para que sea tester de juegos A ver Por aquí puedo entrar Entramos por la tubería Ahí Uh, mira Esto, pero esto Yo puedo saltar de Uh Puedo saltar de Yoshi Iba a decir Uh Ahí tengo una Vale Ahí Uh, casi Ahí Cuidado Opa Otro más Y nos queda una No, nos queda más de una Ahí Y ahí Genial Que bien hemos hecho esto, por favor Oye, ¿habrá algo más por ahí arriba? Que no estoy viendo No Ahí te chito Ahí te chito Vamos Mario Genial Uy No, no, no Yoshi, 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 Yoshi No, no, no Que este se cae por un precipicio Si lo dejo No, no, no Bueno, nos hemos terminado la pantalla Qué tensión La madre de Dios Y con esto hemos completado dos pantallas Y vamos a por la tercera ¿Vuestro puedo romper? ¿No? ¿Cómo que no? ¿En serio? O sea, que tengo que subir por aquí Tin, 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 tin Tin, 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 tin Qué bueno es esto, tío Tin, 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 tin Es que tampoco quiero fliparme mucho, ¿sabes? Porque estoy yendo a mucha velocidad en algunas partes Sin tener cuidado Oh, Yoshi de nuevo Por favor, qué presencia tan protagonista está teniendo ¡Uy, no, 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 no! ¡YOSHI! ¡No! ¡No, no, lo he perdido! ¡No, mi amigo fiel! ¡No! ¿Dónde hay otro Yoshi, tío? Yo quiero más Quiero más A ver, a este me lo voy a cargar Fuera ¡Uy! Le he disparado sin querer a la mierda A ver ¿Aquí hay algo o no? No, no y no Muy bien Vale, fantástico Pues nada Adelante Otra flor, tío Pero yo quiero algo, o sea Un Yoshi otra vez, por favor Quiero no sentirme tan mal Madre, que estoy yendo a una velocidad Vamos, vamos, vamos Speedrun de Mario ¡Ja, ja, ja! Otra pantalla, tío Que estoy on fire, de verdad Este va a ser uno de los de 20 minutos que pida, ¿eh? Venga A ver Que esta tiene agüita Cuidado Vale Saltan peces y de todo por ahí Joder, estoy pillando Pero todo lo que hay para pillar y más A ver Pero bueno, el agua tampoco me mata, ¿no? O sea, al fin y al cabo yo puedo caer al agua Y luego nadar Cuidado ¿Y cómo voy a subir? Uh Tengo Ahí Vamos, vamos Así Opa Ahí me cargo todo Me lo cargo todo Y ahí no puedo subir Me cago en la leche A ver Opa Opa Ahí Vamos Vamos Que ya casi estoy, por favor Que estoy yendo súper rápido, de verdad ¿No? Otra pantalla más ¡Otra pantalla más! En mi lista My list Aquí Vamos Que estamos con el boss Ahí Que salga la puerta Sí Entramos al castillo Vale Venga, 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 venga Cuidado No, no Me cago en la leche Vamos Así Venga Uh Cuidado Ahí Uh Uh Opa Eso ya lo tengo Y ahí voy Vale, genial Vamos No No, 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 no Me he muerto Uh, ahí lo tengo, ahí lo tengo Vamos, vamos, vamos Cuidado, eh No Me cago en la leche ¿Por qué he muerto? Me han quitado esto Pero cuidado que ahora estoy rozando el límite con esto Uh, cuidado que ha desaparecido eso A ver Uh Vale Madre mía Como se me ha complicado todo en un segundo Vi pasar mi vida por delante de mis ojos Doctor Voy a acabar No, no, no Uh No, no, no La mía, la mía La mía Así Y ya estoy con el boss Uh Vale, y este como me lo cargaba Solo así Opa Opa Ja, ja, ja Ya está Eso es todo Hasta ahí hemos llegado Me he pasado el primer mundo de Mario sin gastar ni una salvia O sea, a ver Tampoco es ninguna cosa célebre, ¿sabes? Pero Está bien Vamos, nos llevamos el huevito de Yoshi Thank you Y nos cargamos el castillo Castillo que hace un momento era gigantesco Y ahora pues es enano No pasa nada Son cosas de perspectiva Mario ha vencido a Iggy Koopa Vale, genial Venga, hacia adelante Que quiero otra pantalla Vale, cuidado No ¿Qué está ocurriendo? No No, no, no Cuidado, cuidado Estoy perdiendo el control Está empezando a haber bastantes más bichos Y no estoy controlando nada la situación A ver Así Ahí Y vamos Venga, ¿habrá algún Yoshi por aquí o no? No tiene pinta, ¿verdad? ¿O otra por ahí? Ahí Ahí Me llevo la plumita ¿Por qué no puedo entrar, tío? Me cago en la leche Ahí, ahora sí Sabía que podía entrar por ahí Tini, titin Titi, titi, titi Mierda Tengo que acertar las tres No, me cago en todo Ahí Me cago en todo A ver Así Acertaré una Al menos Ah, la tercera Muy bien Fantástico 14 vidas estoy acumulando Y no gasto ninguna Qué gozada de vida, por favor A ver Upa, upa Cuidado Ahí No No No, 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 no Uh, Yoshi Genial Vamos allá, Yoshi A ver Por aquí Evitando a los malos malísimos No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahí lo tengo Vamos Si me lo quería cargar Pero ya A ver Vamos No, no, no La pluma, la pluma, la pluma Uh, pero no me lo das Y me lo como con Yoshi No Pensaba que me lo iban a dar igualmente Mierda A ver ¿Y ahora qué? ¿Me puedo cargar a este? Sí Uh, cuidado Sí, sí, sí No, no, Yoshi Me cago en todo Me cago en todo No, no, la barba Y nada Se me ha escapado Yoshi en un día de momento ¿Por qué se me están complicando las pantallas? Uh, y pantalla De las que avanzan solas Vale, vale, vale Ahora puedo subir hasta arriba Ahora voy a pillar eso Uy No Cuidado, cuidado, cuidado Puedo parar No, 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 no Se me ha complicado Uh, ya está, ya está, ya está Uh He pasado terror A ver Setita para mí Madre mía Cada vez que hay una tortuga Un caparazón En un sitio tan cerrado Es como, no Nervios, nervios y tensión A ver, ¿qué tenemos por aquí? Solo de esto Solo de esto Venga Cuidado porque algunas de estas Sí que tienes espacio No Sí que tienes espacio Para quedarte No Hemos muerto Hasta aquí ha llegado nuestra aventura Con Super Mario World No Pero no pasa nada Dejamos el drama de lado Porque vamos a jugar A Slicerío Hace como uno o dos meses Que no juego Ya os lo digo Así que Esto puede ir de dos maneras O hacemos algo Épico Epicidad Aparece ante nosotros Y quedo primero del server O algo Que no sé cómo va a ocurrir O apestamos De una forma lamentable Y muero Al minuto de estar jugando Esto además Que no va a ser como Super Mario O sea Aquí no hay setas Ni estrellas Que te salven De un movimiento tonto Aquí en el momento En que la lide se acabó Así que bueno Vamos a ver cuánto podemos hacer Que dure esto Venga Sí que recuerdo mi estrategia De todas formas Aunque no estoy fresco No estoy fresco con el juego Recuerdo mi estrategia Que es Ganar un poco de poder Antes de violentarme E ir a por otros jugadores Vamos allá No sé de verdad Os juro que no sé Lo que va a salir de esto O sea Yo espero que sea algo Más o menos lamentable Porque ya os digo Este es un juego En el que pagas Muy caros los errores Mierda Casi me chogo contra este Ahora mismo A ver Cuidado Me voy a mantener cerca De algunas de estas serpientes Así un poco más Eh Más grandes Cuidado Vale Y sin cometer errores A ver Por aquí tengo un poco Mira para Eh Para hacer un poco el rancio Y llevarme un poquito de poder Venga vamos 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 A ver Por aquí hay un poco más Sí 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 Me voy haciendo un poco más grande Un poco más grande Un poquito más grande Un poquito más grande A ver Yo tendría que estar concentrado En el juego No sé por qué estoy haciendo el imbécil ¡Uh madre mía! Lo que acabo de hacer Me he cargado a este Madre Estas son las eficidades De las que hablaba al principio Y ese tío me está Robando mi captura Madre mía A ver Vamos por aquí Joder Ya no me acordaba De los nervios Que se pasan con este juego Por otro lado Eh O sea Una vez que empiezas a matar gente Y a crecer Tu necesidad de mantenerte vivo Y el cuidado que tienes que tener Para que no te revienten Otros que vienen Por tus alrededores ¿Sabes? Como ese Que te observa y dice ¡Uh! Este me interesa Voy a mantenerme A su alrededor Hasta que cometa un error Para tragarme todas sus pelotas Brillantes A ver Vamos por aquí Tengo un poco más Oye que estoy creciendo con la tontería Como llegue al top Esto sí que es épico Eh A ver Vamos por aquí Cuidado con estos pequeños Que no me la líen Vale Yo os juro que con llegar al top Hoy me conformo Eh Que no tendría que ser Como quedar el primero ni nada Que es que para mí Llegar al top hoy Después de dos meses Sin haber jugado a esto Sería increíble Vamos por esto ¡Uh! Cuidado que este irá por mí ¡Uh! ¡Uh! La batalla La batalla La batalla La batalla ¡Uh! Voy a poner este ¡Uh! Me está pegando algún tirón Esto de lag Espero que me aguante Espero que me aguante La conexión Y que no me haga nada raro No quiero morir por una tontería De que la conexión vaya mal Por Dios No me hagas esto de estilo He venido aquí Para hacer cosas grandes Lo digo de verdad Lo digo convencido Lo digo creyendo En mis posibilidades A ver Vamos por aquí Vale Giramos un poquito Vamos a por esta mierda Que hay aquí Toda la mierda Aunque pequeña Es bienvenida A ver Así como este Ha hecho la tontería del siglo Vamos Y el de colores También me lo voy a llevar Ahí Vale Así Ese también se ha muerto Venga Que no nos puede quedar mucho Para entrar en el polo Sí que estoy diciendo Claro que me queda mucho Para entrar en el top Ahí hay otro Que se ha inmolado Contra mí ¡Uh! Cuidado Otro Madre mía Por favor ¿Cómo está yendo esto? ¡Qué gozada! Venga Pillamos todo esto Vamos Vamos A ver Que por aquí hay algunas cosillas más Así Genio ¡No! ¡No! Hemos muerto Antes de llegar al top Lo veía venir No soy adivino Pero lo veía venir Y una vez más No pasa nada Porque vamos con Metal Slug Este es uno de esos juegos De nuestra infancia Yo jugaba en los arcades O sea en las maquinitas Que había por ahí Y no sé Main Main mission Pues sí No digo yo Medium Hard 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 Oh yo quiero Hard Venga Cago que sí Arcade Vamos allá One player Sí Venga A ver Quito eso de ahí Vamos A ver Eso no Así 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 Cuidado que este también Es de morir mucho Hay que tener cuidado Así Vale Tengo rockets ahora Así Vale Y solo salto con esto Cuidado Así Estoy gastando demasiados misiles Desde el principio A ver Vale Vale Cuidado que son un poco Deformes los controles Y salto con un botón Un poco raro Pero bueno Vamos A ver ¿Cómo pillo eso tío? Me cago en la leche Ahí Así ¿No puedo pillar eso o qué tío? Me cago en la leche A ver Cuidado que eso me tira mierda ¿Eh? Ahí Vamos Fuera Ahí tengo un flamethrower Vamos Oh Mira cómo van a arder todos Vais a arder mamones Vamos A ver Ahí Vale Oh Vamos Esta música me está motivando un montón Además Ahí tenemos El helicóptero destrozado Vale Venga 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 Nada de llamar a tus compañeros Tío Se ha acabado La juerga Se ha acabado A ver Así Me encanta lo violento que es este juego Sin necesidad Además A ver Ahí 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 Vale Ahí ha saltado algo Una escopeta No 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 Madre mía Que poco ha faltado A ver Vale Así Así Venga 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 Tengo mucha tensión Tengo mucha tensión Lo juro Cuidado Ahí Opa 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 Y fuera la casa entera Uh 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 No Hemos muerto No Y así llegamos al último juego de hoy Rayman 2 The Great Escape Ha sido un día muy de clásicos Excepto por Slither y yo Pero lo demás Clásicos muy clásicos No sé cuánto vamos a durar aquí Pero Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos Start A ver Aquí estamos Vale 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 ¿Puedo mover la cámara un poco? Sí Sí Vale Rayman Vale Vale A ver Y este bicho ¿Qué hago con él? Uh Uh ¿Puedo lanzar mis cositas? Vale Voy por aquí Sí Sí Cuidado No Esto empieza con demasiada velocidad Yo no estoy acostumbrado Tengo que volver a acostumbrarme a este juego Tío No 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 me acuerdo de nada Mierda ¿Por qué no podíamos empezar con un nivel más sencillo? Vamos allá A ver ¿Dónde tenemos esos loops que tanto necesito? Venga A ver 60 ¿Hace falta? Madre mía Madre mía ¿Dónde están todos? Aquí hay más A ver ¿Puedo subir por aquí por algún sitio? Que no veo nada Tío No veo ningún sitio por el que ir A ver ¿Puedo usar esto para saltar? Ah Sí 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 Y ahora voy por aquí Vale ¿Y hacia dónde me estoy moviendo? Si se puede saber Por ahí Vale Vale Veo el camino claro Lo veo claro A ver Venga Venga Rayman De momento no hay muchos peligros O sea No hay nada que me venga a atacar ¿Sabes? Un segundo Ahí Y ahora subimos por aquí Vamos Y arriba Genial ¿Esto qué? ¿Y eso cómo lo activo? ¿Me disparo? Un segundo Ah sí Vale Vale Hemos abierto la puerta Genial Venga por dios Menos animaciones Y más acción ¿Y ahora qué? Me tiro sin más O sea salto de fe A ver Vamos Y aquí tengo otro loom Vale ¿No hay enemigo en ningún sitio? ¿O qué tío? Sí Hacíamos esto Vale Y deshacemos la máquina esta De cosa De lodo Que tira Vale He salvado al bosque El agua está limpia ahora Así que creo que puedo ir al agua Y sumergirme ¿Es posible? A ver Aquí hay un loom Vale Así Ahí hay otro Y vamos por aquí Vamos 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 Arriba Rayman Ahí Vale Así Uh Uh Me ha pegado ¿Qué? ¿Qué? No lo he visto No sabía que eso era un bicho que me mata Tío Ahí Fuera Uf Qué susto A ver Y otro loom Un poco de vida A ver Subo por aquí A pillar más Oh Cuidado Cuidado Ahora que voy por aquí Así Vale Así Un segundo Que aquí había una cosa ¿Qué visto? Ahí No 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 Bueno Bueno Por lo menos pillo eso Mira Otra vez para arriba No 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 Subimos por aquí Vamos 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 Así Y venga Poco a poco Vale Vale Ahí Ahí Y ahí Vamos Suena a música como más acelerada ahora, ¿no? ¿Vienen sorpresas quizá? Pues no parece que venga alguna sorpresa ¿Eso es lodo que me mata? Uh Sí, sí, sí que es lodo que me mata A ver, cuidado Venga Cuidado que hay pirañas también Estoy viendo Así Vale, 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 vale Hay otro loom Opa Así Y venga, adelante ¿Ya está? ¿Eso es el camino? Así ¿Y ahora avanzo? ¿A dónde? Uh, uh, uh Aquí hay bichos Aquí hay bichos que vienen a por mí ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Uh, que metía rocas con fuego, tío A ver ¿Y esta ahí? ¿Es esto que es para que lance algo? ¿Cómo? Sí, mira ¿Y ahora qué? ¿Me tiro yo por aquí? A ver Subimos por aquí Uh, cuidado que caen ¡No! Hemos muerto Iba a decir Cuidado que caen rocas Y me ha caído en toda la cabeza En toda la cabeza Pero bueno Con estas actuaciones tan lamentables Llegamos al final de este reto de una sola vida Ha sido un buen primer día O sea, un buen test de cómo va a ser, ¿no? El rollo Pero para cada uno de estos retos Intentaré hacer más vídeos Y vamos a jugar a juegos distintos cada vez, ¿no? Proponed a aquellos que os apetezcan Que podamos jugar Que veáis que sean de este estilo, ¿no? De muertes rápidas O de avanzar jugándotela Cosas así En cualquier caso Espero que os haya gustado Y divertido muchísimo el vídeo Si es así Si queréis más retos de una sola vida Nada me gusta de forma violenta Para apoyarlo Como siempre Si todavía no lo habéis hecho Os podéis suscribir al canal Pinchando mi caneta De esa manera os enteráis De cada vez que subo un vídeo También podéis pinchar aquí Para el uno que quizá no hayáis visto Algún que os mantengáis Alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse mapeches